Suelo soñar y no me gusta Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila Suelo soñar que hago el payaso como un mono cuando tengo que luchar y convertirme en un gorila Suelo soñar que soy un pez muy chiquitito y cuando quiero darme cuenta soy tragado por Godzilla Suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie siga a quien yo sigo, un color soy lila Suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila Suelo soñar que mi actitud está torcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida Pero despierto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad, suelo soñar y solo sueño con mentiras Suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo, suelo soñar es que me guste o no me guste Suelo soñar son mentiras, en la noche son hermano Suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo Suelo soñar es que me guste o no me guste, suelo soñar son mentiras, en la noche son hermano Me encanta dormir, soy como un lirón, no suele ser siempre en la cama de mi hábitat También sueño despierta, ando por la calle, voy como un zombi soñando en conseguir mis metas Y no son esas metas como podría ser operarme las tetas No, yo no soy de esas No, yo no soy de esas No es de que es gratis soñar y que es algo que el dinero y la sociedad Nunca me podrán quitar Ayer soñé volar entre las nubes, una tenía forma de micrófono Así que me detuve, intenté cogerlo, pero cual fue mi decepción Aquella nube se esfumó entre mis manos Entonces me di cuenta, no distinguía lo real de lo que no Mi cuerpo de repente en picado cayó y créanme, solo me faltó un segundo Acordarme desde el día que vine a este mundo hasta hoy De todo lo que fui, de lo que soy Una esclava más de todo esto que no sé cómo llamar Vida, mejor me olvido y me concentro en la caída Sorpresa, el sueño incluye paracaídas Ojalá se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil Ese es mi verdadero sueño Suelo soñar Suelo soñar a veces bueno Suelo soñar Suelo soñar a veces malo Suelo soñar y es que me guste o no me guste Suelo soñar, son mentiras, en la noche son hermano Suelo soñar Suelo soñar a veces bueno Suelo soñar Suelo soñar a veces malo Suelo soñar es que me guste o no me guste Suelo sueños, son mentiras, en la noche son hermano Suelo soñar con ser condecorado por asesinar a Heider, Le Pen, Franco, Hitler y Mussolini Suelo soñar que hasta bacalas pagaron por una entrada en mi primer concierto 10, Kini Suelo soñar con tardes con colegas, sillones de cuero, super camareras y Kill Kenny Suelo soñar con escapar de todo tipo de ataduras y esposas como Houdini Suelo soñar con acostarme cada noche con mujeres como la rubia de Child Destiny Suelo soñar con despertar cada día con mujeres que huelan a rosa de P-T-Mini Suelo soñar con videoclips llenos de mujeres en tanga mientras conduzco un Lamborghini Suelo soñar con chicas en bikini bailando al ritmo del Miney, Mou, Ini, Mini Suelo soñar con tener experiencias sexuales surrealistas como el chico de Martini Suelo soñar con que mis hijos lleven López de segundo apellido por ser hijos de Fergeni Suelo soñar con golear con rap y que en Francia me admiren como a Zidane o como a Platini Suelo soñar con ser el cromo más buscado por los niños en la colección de rap de Panini Suelo soñar con que premien en los Grammys como mejor álbum de rap al de Zenit and Company Suelo soñar con que las rimas de este disco puedan ganar el premio Planeta de Agostini Suelo soñar con que algún día en España el himno sea esta canción de Juan Arianna y Zimini Suelo soñar con que cuando todo el mundo escuche mi rap digan joder con Zenit el rap se finit Bienvenido Esta es la ciudad del rap Zenitown abre sus puertas para ti Seas breaker, DJ, escritor o MC Ven, ven, ven Ven a la ciudad que tanto deseabas Con la que tanto soñabas Y la que siempre quisiste vivir Ven, ven a Zenitown Ven a la ciudad que tanto anhelabas Esa que tanto extrañabas A la que siempre soñaste con ir Ven, ven, ven a Zenitown Hemos ideado una ciudad expresamente para ti Un paraíso calculado para darle sentido a tu existir Un lugar en el que cada detalle ha sido cuidado Un olimpo en el que te ha sido guardado El sillo adecuado para hacer que por fin llegues a ser completamente feliz Vete por la mañana Pones la radio, subes la persiana Ves que desde abajo te piden que abras la ventana Pasas porque ves que llueve Pero directamente bajas El de abajo es arte Es 1-29 Sales a la calle Y al mismo tiempo sale el sol Empieza a sonar en toda la ciudad Un traje te hace despegar del suelo Y alcanzar el cielo con el dedo Hasta tocar las nubes Es estilo el 9-30 en Zenitown Y hoy el primer día Que ponen de cacería Como sintonía en la emisora local Suenan juntos todavía Y en directo CPV Sigues caminando Rap por la calle escuchando En cada parque y cada cancha Hay un grupo rimando La peña no va a trabajar Prefieren quedarse a escuchar La música sentados en un banco De vez en cuando Levantarse para pasear Y animarse a acercarse para rapear En un micro abierto junto a los mejores Desde la ciudad del viento A nuestro universo Vienen del verso Violadores Son cosas que pasan en nuestra ciudad Paz y tranquilidad 100% ¿Quieres conocerla y ser la primera persona En ver la verdad? Pues ven Ven a la ciudad que tanto deseabas Con la que tanto soñabas Y la que siempre quisiste vivir Ven, ven a Zenitown Ven a la ciudad que tanto anhelabas Esa que tanto extrañabas A la que siempre soñaste con ir Ven, ven, ven a Zenitown Ven a la ciudad que tanto deseabas Con la que tanto soñabas Y la que siempre quisiste vivir Ven, ven a Zenitown Ven a la ciudad que tanto anhelabas Esa que tanto extrañabas A la que siempre soñaste con ir, ven, ven, ven a Zenitown En nuestra ciudad no habrá delincuencia, no habrá policía Nadie necesitará que le defienda a alguien que pueda abusar de la violencia Solo competencia sana para breakers, escritores, DJs y MCs Simplemente déjate llevar, ok, por el ritmo que marca el scratch Y disfruta con cada mirada como con cada smagna de Nats Siéntete ganador de este match y olvídate ya de las pelas Sistema RAP chaval, aprende un poquito de chelas Aunque te sientas bajo mínimos, harás un 10 en cada bolo Aprenderás lo que es el flow, viendo en directo solo los solo Sabrás lo que es puesta en escena y alcanzarás por fin el karma Si ves por primera vez en un escenario a mis hombres de falsa alarma Pasarás un día en Zenitown y su ritmo te enganchará como el jaco Sea humilde y haz camino al andar, gasta suela como vaco Trabaja duramente, disfruta con la gente aumentando tu estatus Ejercita la mente con poesía sorprendente como la de Ramsus Relájate antes de acostar en ese elegante club que estás viendo Para alguien elegante, algo elegante, un ampláguete tremendo Y márchate si estás cansado, mañana no puedes fallar Si estás en azul atrapado, como dice mi hombre demo Lucha por venir al más allá Ven a la ciudad que tanto deseabas, con la que tanto soñabas Y la que siempre quisiste vivir Ven, ven a Zenitown Ven a la ciudad que tanto anhelabas Esa que tanto extrañabas A la que siempre soñaste con ir Ven, ven, ven a Zenitown Esta puede ser la ciudad que tú quieras que sea Incluso esa en la que vives y ves que todavía puedes cambiarla Gracias a Suso 33 acabará el estrés ese que te bloquea Y un mundo lleno de color se abrirá tus ojos para disfrutarla Serás alguien importante delante de unos platos y una mesa Con un spray o con un micrófono en la mano sentirás la paz Cinta sol en vez de asfalto por si dar el salto al break es lo que te interesa Bienvenido al rap, bienvenido a Zenitown Esta es tu ciudad Tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar Que te quiero, que te odio, que sin ti no puedo estar Pero contigo tampoco esto tenía que acabar Aunque no lo que siento nunca te dejaré de amar Tenía miedo de dejar de besarte y perderte No sé si algún día tendré fuerzas de volver a verte Sueño cada noche con volver a acariciarte Te juro que nunca en la vida yo podré olvidarte Te conocí, me enamoré, puse mi vida en tu mano Te quise, aceleré y nunca pise los frenos Debí dejarlo todo hace ya tiempo, quizá no Lo único que sé es que siempre te echaré de menos Dile a él que te proteja, dile que te cuide Cuídale tú a él, dale todo lo que te pida Guárdame en tu corazón y que no se te olvide Que muerto al perderte, porque tú eras mi vida Siento no entender por qué siento lo que siento Siento entenderlo y no poder decirte quiero Siento tenerte siempre en mi pensamiento Siento que puedo perderte y solo de pensar lo muero Te, te, te quiero Mi, mi, mi lucha Te, 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 te quiero Con, con, con amor Con amor Sé que muchas veces me porté como un imbécil Y ahora soy un imbécil con el corazón roto Tengo puesta en mi habitación tu foto Al mirarla puedo incluso derretir el hielo No puedo competir con él porque él tiene moto Pero él no puede como yo ofrecerte el cielo Sé ofender a Dios por robarle una estrella Y por tenerla en mi corazón reclusa Hago bello el rap porque mi musa es bella Tú eres ella la estrella para el rap mi musa Siento no entender por qué siento lo que siento Siento entenderlo y no poder decirte quiero Siento tenerte siempre en mi pensamiento Siento que puedo perderte y solo de pensar lo muero Te, te, te quiero Mi, mi, mi lucha Te, te, te quiero Con, con, con amor Sé que de esa doble vida ya estabas harta Harta de mentiras, de excusas y de cuentos Te dedico a esta canción que ya escribí en la carta Aquella carta en la que te mostré mis sentimientos Fui cobarde cara a cara, no pude hacerlo Espero que algún día puedas perdonarme Me hiciste el hombre más feliz, debes saberlo No creo que como tú nadie más pueda amarme Elevarme al infinito como tú lo hiciste Y hacerme soñar despierto con el paraíso Amor más grande en este mundo ya no existe Desde que Adanaeva tanto la quiso Querría raptarte y parar el tiempo Amarte como a una mujer nunca amó a un hombre Que se acabe el mundo, que se para el tempo Si quieres tenerme, solo grita mi nombre Piñón, 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 piñón... No, pues vá Esta ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maldito día invernal, en el que bajó un manto de estrellas congeladas, que al tiempo bajó del cielo, en el suelo su alma ya se desvanece todo, empezó a tornarse gris mucho tiempo atrás, cuando Satanás en la piel de aquel chaval pasó a formar parte por desgracia de su día a día. Esta angustia dejaría su alegría tras perder la sonrisa, el amor propio y poder mirarse en un espejo para ver su bello rostro y volver a sentirse guapa. Defender a espada y capa su espacio vital a una costa de caer en un abismo violento, su integridad moral a un arriesgo de perecer en ese mismo intento. Aún así lo estuvo haciendo hasta saber que de momento tanto mal, al final la iba a vencer. Ella era una diosa para dioses, ella era una musa de poetas, ella era la luna de mis noches, era ella la que conseguía que alcanzara metas. Ella era el motivo de mi lucha, ella era mi utopía, mi quimera, era ella gracias a quien ahora la gente me escucha, la primera cosa en la que pensaba cada día era ella. Estaba hundida, subida en un conflicto mental, tal que el opaco cristal a través del cual observaba su vida le impedía contemplar sus opciones de futuro, averiguar cuál sería el camino menos duro para superar ese impranqueable muro, por el cual trepar desde lo más profundo de ese odioso pozo oscuro, en el que la tristeza la asumía, hasta la superficie de ese mundo que asumía, alumbrado por un soleado día, que veía sin poder luchar anclada en la agonía, y sin casi darse cuenta se vio envuelta en una manta blanca y fría, que traía más problemas, que la aislaba de los demás, y que hacía que los enemas, que en el pasado adornaron su piel, fueran solo dulce miel, comparados con los que esa hiel en su mente dejó grabados como en remas. Intentó ahogar sus penas en alcohol, noches de fiesta que unían una puesta con otra puesta de sol, creía tener el control, pero sol, la mente, su mente respondía, si recibía diariamente la dosis que le vol, vi a sumergir en ese frasco de formol, que la mantenía en esa vía con atasco, y la destruía. Decidió tirarlo todo a la basura, y arreglarlo por la vía rápida, pues la única cura requería una fuerza de voluntad, que ella ya no tendría que reunir, si permitía su alma partir, para que su cuerpo pudiese dormir, por siempre bajo una lápida. Esa decisión no era la válida, pero que era casi imposible superarlo, era verdad. Ella era una diosa para dioses, ella era una musa de poetas, ella era la luna de mis noches, era ella la que conseguía que alcanzara metas, ella era el motivo de mi lucha, ella era mi utopía, mi quimera, era ella gracias a quien ahora la gente me escucha, la primera cosa en la que pensaba cada día era ella. Estuvo muy cerca de desaparecer, cayó y nadie confió en que pudiera volver a levantarse por su propio pie, y caminar sin depender de eso que su vida complica, tirar pa'lante y defender que reponerse explica, lo fácil que es caer y lo difícil que es hacer a ese desierto florecer, cuando ha muerto el placer de tener todo lo que sentirse una chica feliz implica, la llegada de un ángel alado la salvación pronostica, para ella tener de nuevo un amigo al lado ha provocado que su estado emocional haya cambiado hasta su estética, que su visión de la vida tan patética se haya tornado en un alegre visionado de todas las esencias que su mente ha sacado, de todas las vivencias que en su piel ha disfrutado, y así recoger recuerdos del pasado y sin casi revolver lo malo ya olvidado, con pasión devolver lo bueno que le han quitado, en cada ocasión en la que podría empezar a crecer, para nunca más caer en el querer equivocado, antes de perder el contacto con aquel, gracias al que sonrisas vacías de ilusiones y alegrías había recuperado, y así pasó, la relación ya se acabó, incluso el contacto se perdió, este ángel sin saber por qué vio, como de repente su amor se desvaneció, un cielo gris y nublado de nuevo apareció, mientras el reflejo de su luz en la distancia permaneció, y del dulce aroma de su fragancia impregnado en cada estancia nació esta canción. Últimamente no escribo, no escribo, me limito a ver pasar el tiempo y si surge algún problema, yo simplemente lo esquivo, lo esquivo, estoy muy negativo, negativo, porque casi lo único positivo que en mi vida ha sucedido en el último año es seguir vivo, seguir vivo, el rap está podrido, mi corazón se suicidó y mi LP en el olvido, por culpa de un sello de incompetentes que recuperó lo invertido, con casi dos mil copias que he vendido, casi dos mil amigos, cuyas caras no conozco y por quienes reconozco que aquí sigo. Tú serás testigo de que entregaré el testigo de mi rap al que capaz sea de poner en la azotea de un bloque de su ciudad lo que digo, este rap el motivo, la paz como objetivo, al menos en mi interior, porque este dolor me ha convertido en un chico problemático sin amor, en un muchacho incomprendido, solamente enamorado de nuevo del rap hardcore. Un nuevo día, el mismo sol, la misma mierda, la misma guerra en esta tierra de injusticia, cada día más alcohol, cada día menos pericia para salir del laberinto en el que espero no me pierda, cada día más arrimo caracol, más pereza, menos ganas de tirar de la sabana, de ponerme la camisa y de estrenar cada mañana una sonrisa, cuando en mi corazón estalla la tristeza y mi cabeza no es capaz de escapar de este bajún con el que yo mismo me daño y de alcanzar la paz y la tranquilidad que con firmeza me otorgaban daño el don de la destreza como abrigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanza yo te sigo. Ey amigo, si tienes la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanza yo te sigo. Todos los días son iguales, nada mejora y cada vez mi alma se siente más vieja, sin un ángel al lado que me cuide y me proteja, sin una amiga al lado que me quiera esa espiqueja hoy comprendí la moraleja, que estuve solo, sigo solo y solo seguiré contemplando el mundo tras esta reja, mi corazón quedó encerrado en el olvido, atormentado por lo que ha vivido ya, solo queda contemplar que es imposible a diario en cada ocasión, aguantar tanta presión y evitar la depresión que produce la tensión, deber entrar por la puerta de tu casa, la pobreza es una triste situación, la deberé en su habitación, a tu madre secarse las lágrimas, porque tu padre trajo nóminas que no hicieron honor al sudor que siendo tinta habría escrito tantas páginas. ¿Te ni te imaginas un mar de rosas bañando el camino por el que caminas? No, no lo imagino, solo veo la luz al final del túnel cuando el cizcop de mis cascos me acompaña en el camino, que me hace pensar que domino mi sino y que a pesar de este pesar puedo besar mi destino y puedo cesar a este pesar tan cretino que ocultó hacia la luz el camino cuando asesinó mi bienestar. Son recuerdos por los que se fueron, por los que tuvieron la fortuna de conocerme en una época de calma, en la que la luna trajo la verdad a mi alma, en la que tener en paz el karma fue mi abrigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanzas yo te sigo. Ey amigo, si tienes la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanzas yo te sigo. El despertar un 10 de mayo abrió mis ojos, aunque quedaron rojos a causa de tanta luz, una luz de gratitud fue la cara tras la cruz que provocó que de repente me olvidara de mi enojo, un poco de amor cual para repente frenó mi caída y salvó mi vida disponiéndola a su antojo, todo cambió y volvía a ser el ombligo de mi mundo, en un segundo la felicidad de nuevo fue mi abrigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas ven conmigo, si quieres cambiar el mundo ven escucha lo que digo, si todavía tienes fuerzas y esperanzas yo te sigo. ¡Ajá! 2004 Zenith Chincoa Y lo que nos queda Empresarios incompetentes que son como buitres, MCs que necesitan chuletas bajo buitres, verdaderos artistas en el rap español ni tres, preguntas sin respuesta pues Zenith responde, di donde se esconde el clon de Zenith ombredón de donde, se deduce que el cruce entre rap y perfección solo en Zenith ombredón es donde se esconde. ¿Lo ves no? España es una mierda, con paletos de mierda y analfabetos de mierda que no saben una mierda, y que votan a gobernantes de mierda que aproban leyes de mierda, y que encima tratan a los extranjeros como mierda, que tratan a las mujeres como mierda, y que tratan a los ancianos como mierda, y que a los jóvenes nos tratan como mierda, luego te dicen, España va bien, y tú te lo crees, no a la mierda. ¿Por qué será que siempre va bien para los mismos? ¿Por qué será que parecemos tontos los más listos? ¿Por qué será que en este 2002 han vivido mejor que nunca folclóricas, toreros, futbolistas, curas, empresarios y ministros? ¿Por qué será que a Aznar se le da mejor ladrar que hablar en inglés o en alemán? Un reflejo claro de su nivel cultural, de su preparación para gobernar un país cuya mayor preocupación es Eurovisión o el Mundial, y cuyo récord de venta musical es el disco de Bisbal, y del rap mejor ni hablar, porque en serio te gusta esa mierda de rap y el francés, ¿no? Suicídate, yo para rato tengo cuerda, ¿de acuerdo? Aún tengo a la brigada en el recuerdo, pero el playback del yankee de cuyo nombre ni me acuerdo, joder, en Madrid no actúan grupos extranjeros, ¿por qué entonces en Barcelona no ponen la excusa esa de, no, es que aquí, no sé, con un concierto así, pierdo dinero, porque en formato profesional tanto tonto ladra, Tamara en un sello de rap, no me cuadra, ser EG, éxito en verano, esto se desmadra, DJ Kun, superrapper a imitar, a la mierda, anuncian conciertos de lujo en Leganés, te timan, artistas extranjeros no ven pasta, pues no riman, conciertos suenan como el culo encima, yo tuve que ir hasta Huesca, pero ya puedo morirme, visto a Kenaton y a Freeman, ¿sabes? ¿Por qué intentas hacer rap si no sabes? ¿Por qué intentas subirte a un escenario si no sabes? ¿Por qué intentas grabar si no sabes? Deja de intentar entrar en el rap que no cabes, paleto, ocupas páginas en la revista siendo analfabeto, seremos primeros los últimos del alfabeto, los hijos de tus hijos algún día oirán el rap que hará mi nieto, porque te tengo a ti rap de amuleto, que me da suerte y tantas cosas que agradecerte, quiero tenerte, agradecer a Dios o a quien sea el conocerte, cuidarme y cuidar de los míos hasta la muerte, y firmar autógrafos como estrellas de cine al cantar, la cima del rap pues de la cima vine y lograr, ser ido al onzac y estando en Madrid, con contratos multimillonarios como cine vine Zidane, viajar con Teca Pran hasta Perpiñán, y actuar en escenarios que dan, miedo de grandes que son y de bien que suenan, como la canción verdad, ¿verdad que suena bien? Dime la verdad, resuenan de verdad la búsqueda de la verdad y la paz en tu sien, ¿paz para quién? Haciendo rap pierda y de verdad, quien quiera vencer jodiendo al rap a la mierda. Como peregrinos, b-boys el camino seguimos, de los que nos enseñaron, de los que aprendimos, a separarnos de la mierda cuando vemos que en la mierda nos hundimos, y decimos que vencemos y sabemos que lo hacemos, cuando vamos y vemos que memos dicen que perdimos, la jodimos, ¿cuántos se sublevan? Toda la vida matando tontos y todavía quedan, beban, seguidores de mis raps, del triunfo que con mis raps cada día conseguimos, primos comprueban el destino, que mis raps el nivel del hip-hop elevan, que los pavos no paran hasta que nuestros saludos se llevan, y sus pavas no paran hasta que nuestros labios prueban, ¿cuántas veces lo vimos? Y nuestros corazones en millones de pedazos repartidos se van. Si pillas recuérdale, hace muchos años contando y dile, grande, grabado, bebé y baile, zenith, creyentes, apuesta el doble, sé un hombre, di tu nombre, tienes que pasar mucha noche y hambre, tira de huevos, chico pobre, días enteros, verdades o creen. Salieron los demonios cuando los ángeles dormían, no es que fuesen incómodas las alas, es que dolían, me siento en la oscuridad como un alma perdida, solo si pienso en que cuando muera recordarán mi vida, ahora cocina clandestina, la sartén con el mango, antes primer caballero, ahora rey del mambo, solo confía en mí, acuérdate de mí, soy tenent, tenent, como IPMD, los hunkos del vinilo me consagran, que las puertas del cielo se me abran, que vine como un gran, lo siento soy Don Juan, 143, chico estilo Abraham. Recuérdalo, a la evidencia no le digas que no, entiendo lo que vencen y los creyentes no. Lo comprobarán, ese es el plan, a mí y a estos que aquí están, nos recordarán, dímelo, si hace falta, juramelo, pero solo queda una carta, juégatelo. Acuesta que volverás a verme, mi estilo nunca duerme, this is my life hasta la muerte. Y verán, que no podrán con mi clan, tenito en Bredón, VKR, dando tobas con el rabo a Superman, nos recordarán, sabrán, hasta donde llegarán algunos para llevar a cabo su plan, aunque más bien solo que mal acompañado, vivo refugio entre cables, no tenéis ni idea de lo que tengo guardado, que de cosas este mundo me ha negado, joder, mi madre no deja de toser y hoy vuelve a llover, pero tenéis que saber, que he terminado mi duelo, si hay un problema ya lo vuelo, contra las ráfagas el cuerpo al suelo, hip hop en mi pecho, como el Corán un musulmán, arrasaremos con nuestro avión, nos recordarán. Me comprendes, te salpica o enciendes, vienen, atacas, te fiendes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nos buscas, te pierdes, dientes, apretas, muerdes, te acuerdas de billetes verdes, con crónicas míticas duermes, nos recordarán como, como peregrinos fieles, recorriendo los caminos adecuados de principios a finales, reyes vidas oficiales, convirtiendo en oro todo lo que escriben en papeles, anunciados con grandes letras de oro en carteles, coleccionistas nacionales de toallas de hoteles, conquistando a mujeres de finas pieles con mieles, enseñando a los chavales los modales, necesarios para convertirse en tales, genios intelectuales, como cuáles, como nosotros, no como vosotros, peleles, que hoy en día todavía necesitáis cambios de pañales, y nosotros sin hacer el canelo, en canales de teles, y sin vivir de las rentas, de recuerdos en baúles, recibiremos más soles, de un millón de bustamantes, bisbales, Ricky Martins, Jayanes o Raúles, recuérdalo, a la evidencia no le digas que no, es cierto lo que vencen y los que vienden su ojo, lo comprobarán, ese es el plan, a mí a estos que aquí están, nos recordarán, dímelo, si hace falta, júramelo, pero solo queda una carta, juégatelo, apuesta, que volverás a verme, mi estilo nunca duerme, this is my life, hasta la muerte, recuérdalo, a la evidencia no le digas que no, es cierto lo que vencen y los que vienden su ojo, lo comprobarán, ese es el plan, a mí a estos que aquí están, nos recordarán, dímelo, si hace falta, júramelo, pero solo queda una carta, juégatelo, apuesta, que volverás a verme, mi estilo nunca duerme, this is my life, hasta la muerte. Bien. Esta es la historia, del caballero Sancho Panza, si, si, escuchen. Tras tantearle su locura, con una argucia entre barbero y cura, se comprobó que seguía tortina la hechura, de nuestro gran amigo Don Quijote, de la mancha al que la faute, de la arte, literario de la caballería andante, puso otra vez delante, de adversarios temerarios, de nuevo imaginarios, que saldrán a flote y le harán darse al estricote, en esta segunda parte. El actor secundario de esta historia, se presenta con la duda y el enojo, que surgen tras la ayuda y el arrojo, que hicieron de su muda un despojo, y de promesas un manojo, de ilusiones que el tiempo desojo. A pesar de habladurías, acerca de su amo y de sí mismo, encaminose al abismo, aceptando nuevamente unirse al ramo, de las caballerías, y volver a dejar de sentirse sano, arreglando fechorías, aún a riesgo de dañarse, del mismo modo un ojo, una mano, o tal vez la gallardía que le hacía, seguir al que vivía, cada día, en la locura, por amor. Dígame vuestra merced, si es menester, que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser. Digo que a mi parecer, siendo yo tu amor y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester. Dígame vuestra merced si es menester, que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser Digo que a mi parecer, siendo yo tu amor y señor, mi dolor es tu dolor, aunque al revés no es menester Pide el dolor solamente solución la muerte, doloroso remedio que al dolor deja y nace A ritmos y a pobres tocará la misma suerte, con el dedo que tantas veces esquivará cerca Peligros que en no pocas ocasiones provocaron lesiones en el cuerpo y en la mente A cambio de una paga insuficiente, un hambre permanente y una inexistente ínsula que lograr descarte ¿Dónde está la parte positiva de jugar con mi vida como en un juego de azar? De aceptar la falta de juicio de mi amo y su inventiva, que si mi amo no está corto yo también lo puedo atar ¿Qué más podrá pasar que me sorprenda? ¿Qué más podrá ocurrir que sea mudable en su razón? Después de tantas calamidades a lo largo de esta senda, al final terminaré creyendo incluso yo en tres son Así la astucia sea conmigo haré que un mundo a la manera de los libros se presente ante mí mismo Juro que el mundo será testigo del poder del caballero Sancho Panta que desde ahora sí me llamo Dígame vuestra merced si es menester, que su dolor sea mi dolor, no le veo razón de ser Digo que a mi parecer siendo yo tu amor y señor, mi dolor es tu dolor aunque al revés no es menester Bien, esta fue la historia de Sancho Panta convertido en caballero Harto de los malos, harto de los malos, hay, es el cuarto centenario, 2-0-0-5 Venid Ya, ya sé, si mira clase que es la clase y pase que sin tener un pase no se pueda tener clase Pero de esta clase soy yo el profesor y vaya coincidencia si señores, mi nombre es del pase Deseaban que me retirase, que mi rap acabase, que nunca más triunfase Pero fue solo una fase del libro de mi vida, solo una frase Y el destino que mi flow recuperase, que mi éxito llegase, que mi bolsillo se llenase Que nuevamente del hip hop me enamorase, que a mi mismo me encontrase Que un nuevo rap comenzase, que en vinilo envase, ten y trimase sobre esta base Solo se trata de nacer con el don, la verdad es tener en la vida una misión Solo se trata de nacer con el don, un ladito de arena en mi tierra por la paz Solo se trata de nacer con el don, competición cuando exista la paz en tu corazón Solo se trata de nacer con el don, actúa como quieras, pero busca la verdad Ya, ya sé, que mi caída fue verdiginosa y que dije haber enterrado mi rap bajo una losa Pero me he dado cuenta al estar hundido de una cosa, sin el rap mi vida estaba empezando a ser desastrosa Existente, insulsa y chosa, mi forma de ser odiosa y mi poesía de versos perfectos pa' huber y maprosa Así que decidí tener una resurrección grandiosa, relajarme, recapacitar y hacer maravillosa Esta canción de rap y convertirla en diosa, para que esta España tan paleta se sienta orgullosa De la música de Zenith, aunque no sea tan famosa como Operación Triunfo, Bisbal, Bustamante y Rosas Solo se trata de nacer con el don, la verdad es tener en la vida una misión Solo se trata de nacer con el don, un ladito de arena en mi tierra por la paz Solo se trata de nacer con el don, competición cuando exista la paz en tu corazón Solo se trata de nacer con el don, actúa como quieras, pero busca la verdad Ya, ya sé, que muchas veces he hecho caso omiso a los consejos de la gente que con su consejo quiso Que no perdiera nunca el norte y que fuera fiel a mi compromiso de tener los pies en el suelo que piso Y esa lista de gente cada día reviso, para devolver consejos en el momento preciso A quien los merezca pero un inciso, también te aconsejaré a ti, seas quien seas y me das permiso Y es que no se pueden meter en el mismo guiso, al que da buen sabor y al que con mal sabor el buen gusto pisó Si tu disco es tan malo como tu rap seré contiso, pasarás vergüenza y el que avisa no es traidor de aviso Solo se trata de nacer con el don, la verdad es tener en la vida una misión Solo se trata de nacer con el don, un ladito de arena en mi tierra por la paz Solo se trata de nacer con el don, competición cuando exista la paz en tu corazón Solo se trata de nacer con el don, actúa como quieras, pero busca la verdad Creas que hace que a veces, todo va muy deprisa Que frenamos de milagro asomados a la cornisa, así que aunque perdamos en la vida hasta la camisa Intentemos por lo menos conservar una sonrisa Y que creer en nosotros mismos sea la única premisa Porque las cosas no se arreglan yendo a misa, ni gastando los euros en una pitonisa Y hay que conseguir que la pendiente sea lo más lisa posible Porque es imposible subirla con prisa, menos para los que suben tirando de visa Pero sabéis por qué al verles me está la risa Porque mi rap su risa es su prisa y su visa pisa No sé, ya lo sé No sé, ya lo sé No sé, ya lo sé Tú lo sabes Y yo lo sé No sé, ya lo sé No sé, ya lo sé No sé, ya lo sé No es un quiero y no puedo Es un puedo y lo he hecho Lo presento, represento Lo cuento con encanto En el rap semi-canto Es cierto es para tanto Como un ángel, un santo Iluminándolo en lo alto Uno pisa el asfalto Estando húmedo o seco Y allí donde no hay hueco No se escuchan los ecos Ni historias, ni fábulas Son chismes de brujas Mírate en el espejo Y solo busca la verdad La verdad es que no sé Cómo empezar esta canción La verdad, Zenit Saca tu propia conclusión La verdad no es absoluta Es conjunción De experiencias, pensamientos Esto es solo mi opinión La verdad no es tener siempre la razón La verdad no es llegar a las manos en cada discusión La verdad es conseguir una reacción con una acción La verdad es tener en la vida una misión La verdad es tener claras las ideas frente a tanta confusión La verdad es subir escalón tras escalón La verdad es corazón La verdad es distinguir el bien y el mal en cada decisión La verdad la sabe solo el que sabe pedir perdón La verdad la sabe solo el que la sabe separar de la ficción La verdad existe, es una invención Verdad o no verdad, esa es la cuestión La verdad la sabe Skynet o Zenit o Bredón Está en tu Playstation o en televisión La verdad está en Euskadi, en Palestina, en los Balcanes, en Zayn, en Afganistán Y en tu cabeza Somelón No la escondiste en el armario, buscaste en el diccionario Quien sabe la tendrán tal vez los peces de tu acuario En los barrios, cuidado que ya te enseñan los dientes En el subsuelo ya lo saben, solo hace falta que les muestres Una acción, una salida, una de estas que sea digna Ser hoy buenos escuderos, mañana grandes caballeros Lucha si estás oprimido para encontrar la libertad Lucha si estás engañado para encontrar la verdad Lucha por tus ideales, insiste, se tenaz Lánzate sobre tu presa como una berra paz Huye siempre del que te demuestre falsedad Combina en tu escalada sangre fría y terquedad Ilumina todo el mundo con de luz, pun, haz Elimina hipócritas sobre de la tierra la paz Consigue que se imponga sobre la guerra la paz Actúa como quieras, pero busca la verdad La verdad es que el nombre era muy propio Desengaño, un buen baño de acción Desenfrenada y sin límites La verdad son escondites para zombies en pecado Forman parte de una estructura irracional en mal estado La verdad, a izquierda o derecha en tensión Buscando al chino la inyección, ponerse estar en evasión La verdad es que al lado, hasta debajo De esos charcos de orina que desprenden ya ese familiar hedor La verdad en discusión por la parcela Aquella esquina mejor puesta, para hacer prostituciones otra muestra A cuchillos dos mujeres de la vida en pleno duelo Antes de que venga un polina estará en el suelo La verdad del chulo puta es cuando da su protección Así pegándose el piro, no me importa a nadie estilo La verdad yo me lo curro para poder seguir vivo Así a firmar interviews, así de triste como un blues La verdad es que es triste, pero aún sigue habiendo espacio La verdad sería mejor si esto lo hiciéramos despacio Tan solo es una parte de lo que puede ser verdad No todo es negatividad, no pierdas la esperanza Es tu única esperanza, es tu única oportunidad Aprende a separar los sueños de la realidad Sé capaz de hacer algo bueno por la sociedad Combina en tu escalada cantidad y calidad Quítale el disfraz al que sufre enfermedad De creerse majestad sin ser nadie en tu ciudad Es el más caral que esconde su cara tras un antifaz Actúa como quieras, pero busca la verdad Es el más caral que esconde su cara tras un antifaz Mujeres bonitas, rap, buena ropa Ves, crece mi barriga, ves, no me falta sopa Zenito hombredón al frente de su tropa Es ganador de liga, es ganador de copa Mujeres bonitas, rap, buena ropa Ves, crece mi barriga, ves, no me falta sopa Zenito hombredón al frente de su tropa Es ganador de liga, es ganador de copa Aunando fuerzas, reuniendo victorias Sumando trofeos, abriendo las puertas del futuro Con potentes golpes como viejas glorias del boxeo En todos los lugares allá donde vamos En todos los escenarios Jugando a todos los números, claro estás Siempre ganamos en todos los duelos Como el dolor con el que duelo es doloroso Aunque estemos jugando doremos Y como a los números siempre jugamos Caminando hacia la cima, viendo pasar el tiempo En cada duelo con el micro nuevas rimas Nuevas caras arrimando los morritos al micrófono Sin encontrar el tempo Nuevas víctimas casuales En la misma guerra con una misma puesta en escena Nueva monotonía Nueva carrera hacia una meta fácil Con un desenlace predecible Que un ribad del hombredón siempre perdería En cada escenario una nueva batalla Que repite con distintos actores secundarios Pero idénticos protagonistas Un mismo episodio de la misma historia Haciendo de la historia El continuo visionado de distintos retos líricos Que producen un mismo resultado Convertir a los rivales en escoria Una escoria rica en ignorancia Que no ofrezca resistencia Provocando que la audiencia No imagine ni siquiera la existencia De una posible venganza Arrasando como siempre Zenitombredón Como una pisonadora avanza Mujeres bonitas Rap, buena ropa Ves, crece mi barriga Ves, no me falta sopa Zenitombredón al frente de su tropa Es ganador de liga Es ganador de copa Mujeres bonitas Rap, buena ropa Ves, crece mi barriga Ves, no me falta sopa Zenitombredón al frente de su tropa Es ganador de liga Es ganador de copa Quiero verte hacer la reverencia Quiero ver que cada vez se marque más la puta diferencia Quiero más violencia Quiero menos clemencia Quiero que lleves mi apellido, tu descendencia Quiero que respetes a la voz de la experiencia Quiero que respetes a la vez a los señores que acompañan mi presencia Quiero que respetes a mi audiencia Y quiero que agradezcas a mi ciencia con las manos en alto y besando el suelo que permita que conserves tu existencia Porque soy el indicado Porque soy el elegido Porque siempre he confiado en que jamás seré vencido Dentro de las joyas soy diamante tallado esculpido Dentro del amor soy el amante que jode hasta con la esposa de Cupido Dentro de lo no encontrable soy siempre el que está más escondido Dentro de lo no recordable yo soy la personificación del olvido Dentro de lo ilegal yo represento lo prohibido Y dentro de un momento sufrirás en tus carnes lo prometido Mujeres bonitas, rap, buena ropa Ves, crece mi barriga Ves, no me falta sopa Fénito hombredón al frente de su tropa Es ganador de liga Es ganador de copa Mujeres bonitas, rap, buena ropa Ves, crece mi barriga Ves, no me falta sopa Fénito hombredón al frente de su tropa Es ganador de liga Es ganador de copa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque celebran, do van, que cuan, do venga un fan, nervioso como un plan, para que estampe una rúbrica en el álbum que tendrán. Es puesto por miles en un stand, conocidos y extraños lo comprarán y harán, que dentro de unos años al que ya es el number one y a sus hombres les recuerden como les recordarán. Gracias pero por favor hasta el final no aplaudan y busquen a su alrededor a los que con cabeza gacha marchan. Zenito Hombredón viene a desenmascararles, ¿dónde están? Se camuflan, ¿y ustedes quién es él? Preguntarán, sus apellidos González Moreno y su nombre Juan. ¿Quién es él? Se preguntarán, Zenito Hombredón es Donal. ¿Qué será capaz de hacer? Dicen que sus raps hasta el infinito llegarán. ¿Quién podrá parar? No, no creemos que seres con más poder existan. ¿Cuál será el final? Que quienes quieran superarlen y en sueños le alcanzarán. Los que el tiempo y el dinero derrochan, su límite no ensanchan, sus dotes no aprovechan, su currículum manchan. Y a escondidas con bacalao se acuestan porque del hip hop se cansan. Sabemos por experiencia que nunca vencerán. Y a mí me descolocan porque encima se quieren hacer pasar por entendidos cuando son merecedores de etiquetas de holgazán. Y con esa absurda táctica no, no nos moverán. Estoy hasta los cojones del típico orangután. Otro más del movimiento de la rap toyacolán, que solo conoce a Eminem y a los del plan gután. Pantalones, tiempo libre y sudaderas, XXXL con las que tanto sudan. Críticos expertos de una música que ni conocen y que aunque sepan que es lo mejor que han escuchado en su vida, siempre de mala la tachan. 12 euros por un LP no pagarán, lo copiarán. 9 euros por un concierto no pagarán, no pasarán. Revistas, mixtapes, no pagarán. Así el hip hop no sube, patán. Y grupos extranjeros a esta mierda de país nunca traerán. Mientras en el extranjero no nos conozcan. Dejaros la vida haciendo hip hop como Big Bang. Y hacer obras maestras como mi hombre Teca Frank. Aceptar este consejo que muy pocos os darán. Y retrasad porque ellos de hoy de cada día vuestro pan. Padres vuestros, ¿quién es él? Preguntarán. Sus apellidos González Moreno y su nombre Juan. ¿Quién es él? Se preguntarán. Estrénito, hombre, don, es don, man. ¿Qué será capaz de hacer? Dicen que sus raps hasta el infinito llegarán. ¿Quién podrá parar? No, no creemos que seres con más poder existan. ¿Cuál será el final? Que quienes quieran superarle ni en sueños le alcanzarán. Me preguntan... Me preguntan quién soy, quién soy. Me preguntan... Me preguntan quién, quién, quién... Me preguntan quién soy. Me preguntan quién, quién soy. Soy un b-boy y eso es suficiente para que presuma. Algunos vienen de muy lejos para buscar entre los libros perdidos pistas que nos ayuden a conocer a las personas que serán importantes para la humanidad. Por eso estamos aquí. Utopía encuentra a esa gente anónima que sin saberlo hará algo que cambiará los caminos del mundo. Con preocupación por el mañana, por llegar a fin de mes, con dinero un mes al fin. Sin la seguridad de un burro fijo y conseguir que tu hijo sea el futuro de esta nación. Con miedo por la calle y que sea contigo con quien estalle la frustración de un coco con serrín. Sin la ilusión de un niño por hacerse mayor, por el dolor de tanta presión. Con manchas en la piel de una mujer provocadas por un golpe y confundidas con carmín. Sin igualdad de oportunidades en que la prioridad es matar a la libertad expresiva. Con el temor a crecer y a saber que no eres quien soñaste ser ayer. Otro amanecer tan imperfecto sin el calor de esa mujer que te susurraba. Ahora tu almohada sudada suplica afecto. Con un jefe que te mira y frunce el peño. Su grito te enseñó que tienes dueño tan frágil, tan pequeño. Sin ganas de nada, sin nada que dar. Sintiendo estallar tu tórax de tanto currar. Sin amigos que te apoyen si te inundan males, sus palabras banales superficiales. Sales y te encuentras solitario en esa plaza sin poder remediar que quien más quieres te rechaza. Con miedo, con ira, con la ilusión perdida. Con lágrimas perdidas, con las mismas heridas. Con la presión del día a día el corazón se enfría. Yo lucho por una vida sin putas que se follan a famosos con tal de salir en la televisión Con terroristas, empresarios y políticos corruptos abonando mi jardín Sin la preocupación por el futuro y que a nuestros mayores les quede una digna pensión Con bancos en la quiebra, comida en cada frontera y años de prisión por cada maletín Sin más enfrentamientos por la raza, por el sexo, por el crudo, por el dólar o la religión Con justicia para todos sin competición, si la rebelión del pueblo empieza con este motín Yo lucho por una vida sin ira, sin ir abriendo heridas, sin mentiras vertidas que inspiran desconfianza Sin bandas que aniquilan por venganza, sin danzar de ejércitos que avanzan hacia otra matanza Con el verde y sin el gris en mi planeta, sin hombres bajo la hipnosis de un papel violeta Con metas para los míos y sin un Dios que castiga a quien no siga sus designios Sin críos, con sueños rotos por los estupefacientes, impudientes, influyentes que te ven como un sirviente Con presidentes, mordiéndose la lengua, con oriente y occidente, firmando por fin la tregua Sin miedo, sin vida, sin la ilusión perdida, sin lágrimas perdidas, sin aquellas heridas Sin la presión del día a día, el corazón te guía, sin la evolución te espía, nace la utopía Sin miedo, sin vida, sin la ilusión perdida, sin las rimas perdidas, sin aquellas heridas Sin la presión del día a día, el corazón te guía, sin la evolución te espía, nace la utopía Lucho a diario para que cada niño crezca Libre en un mundo mejor y que solo obedezca a su corazón Como hago yo para sentirme vivo Lucho para haceros despertar Por eso escribo Desde Navidad hasta Zenit Utopía He soñado toda mi vida con una melodía Para escribir sobre ella mi más sincera poesía Después de tanto, y no lo he conseguido todavía Hoy es 14 de abril Ha llegado el día Ha llegado el día Ha llegado el día El sol me preguntó por qué bajé del cielo El día que subió mi abuelo Y la noche hizo que viésemos a la luna vestida de luto Levantar su vuelo Retirar su velo Y dejar caer sus lágrimas al suelo Y desde entonces suelo Llorar tinta en páginas Por extintas ánimas Y en distintas tarimas Salir desde bambalinas Con el corazón repleto de verdades como rocas Con mi boca repleta de habilidades como pocas Con mi vida escrita en verso en ciudades Que solo ponen dieces como notas Pero a veces me derrumbo Entonces pierdo el rumbo Y aunque sea por un segundo Quiero parar el mundo Y echarme a perder en este nauseabundo Charco tan profundo En el que por culpa del rap me hundo Salir a flote es cada vez más duro Y más difícil Poner mi nombre en lo más alto de este muro Y aunque yo procuro No perder la esencia del primer día Temo que me depara En el futuro intentaré escapar de acabar en el infierno Y gracias a mi cuaderno Hacer mi pensamiento eterno Y alzar mi voz de lucha contra este gobierno Que ni siquiera escucha Y que por mucha democracia de la que se jacte Te mandará al cuerno Que tierno Será el día en que no mienta Y que cumpla lo que parte De la que el pueblo no redacte Una protesta como esta hecha con rap Sobre una orquesta Casi todo lo que sabes Es mentira Casi todo lo que oyes Es mentira Casi todo lo que ves Es mentira Todo lo que te han enseñado Es mentira Casi todo lo que sabes Es mentira Casi todo lo que oyes Es mentira, casi todo lo que ves, es mentira, todo lo que te han enseñado, es mentira Hay dioses modernos con despacho y un sillón, que juegan a asesinos como en juegos de rol Sonríen en la tele como astros de fútbol, pero disfrutan quemando el mundo sentados junto al sol Como estrellas fugaces que no brillan, se estrellan incapaces y acrimillan La libertad del hombre con maldad y falsedad haciendo criminal la paz y silenciando con armas a las miles voces que chillan Nos engañan y por nuestra rebelión se extrañan, como a niños nos regañan, así su nombre empañan Y al menos a este hombre le quitan las ganas de vivir en esta nueva España Goberna por un gañán, lo único que quiero es invernar pa' no ver nada de la eterna Vista de mentiras que a diario nos enseñan y que el resto de nuestras vidas siempre nos enseñarán Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira Casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira Casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira Es mentira Es mentira Algún día las guerras tocarán a su fin Del uno al otro confín de la tierra acabará el hambre No habrá vallas de alambre que encierren al hombre Ni armas de destrucción masiva que entierren al inocente No habrá más inundaciones, terremotos ni huracanes Que destrocen la vida de habitantes del tercer mundo Acabará la explotación ilegal del inmigrante Y serán los políticos los verdaderos delincuentes Vivirán bajo un puente el presidente y compañía Y en el mundo reinarán la anarquía y el respeto a la igualdad de clases Y no existirán los guetos y un día estudiarán en las escuelas estas clases Reconoceré con el tiempo mis fallos Y le diré al sol, baje del cielo, mira Porque desperté de este hermoso sueño en el que me hallo Al ver que todas estas cosas por desgracia son mentiras Casi todo lo que sabes es mentira Casi todo lo que oyes es mentira Casi todo lo que ves es mentira Casi todo lo que te han enseñado es mentira